desde el consejo de salud ocupacional iniciamos esta semana con la campaña balancear tu vida y el trabajo es un arte y que nos trae esta campaña venimos a hablarles sobre consejos prácticos en el teletrabajo cómo surgió la idea de poder realizar esta campaña que va a estar al año durante un mes si bien es cierto el país venía avanzando en temas de teletrabajo que nos pasó con la emergencia nacional y el COVID-19 muchos de nosotros nos tuvimos que ir para nuestra casa y nos enseñaron y nos dieron esos consejos prácticos de cómo iniciar mi jornada laboral cómo debe ser mi espacio de trabajo cómo me desconecto la jornada laboral y precisamente en la línea que nosotros venimos a darles en esta campaña que iniciamos esta semana y qué les traemos a ustedes en esta campaña que recién iniciamos tenemos los martes y los jueves webinar con temas en materia de teletrabajo en que temas principalmente teletrabajo y crianza retos de la salud ocupacional y el tema del teletrabajo pausas activas ergonomía salud mental todos estos temas que sabemos que ustedes de su casa necesitan en este momento que está en teletrabajo igual vamos a estar presentes en canal 8 multimedios en varios programas ensinar canal 13 también en otros programas y notuciarios y no pueda faltar los medios regionales en varias emisoras de radio también en canales nacionales donde vamos a estar llevando ese mensaje tan necesario con consejos prácticos que usted necesita desde su casa cómo se informan ustedes acerca de nuestras campañas a través de nuestras redes sociales nos encuentran en facebook como consejo de salud ocupacional a través de nuestra página web nos pueden encontrar como www.cso.go.cr o en nuestro canal de youtube y a través de instagram cso costa rica acompáñenos síganos y disfrute de todo este material que está hecho precisamente para ustedes personas teletrabajadores